¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que alguien amas Te pedí a ser libre nuevamente Ya no veré sin la lucha de mi piel Fuiste mío durante mucho tiempo Sin embargo no me comprendiste Este amor que me ofrecía Fue sincero y no te convenció Ahora llenes siempre ¡Libre! No te lloro porque te vas Sigo por mis hijos Que se quedan llorando por ti ¡Salud Perú! ¡Mucho al norte! ¡Salud Perú! Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que alguien amas Te pedí a ser libre nuevamente Ya no veré sin la lucha de mi piel Pues de mí yo por haber mucho tiempo Sin embargo no me comprendiste Este amor que me ofrecía Es sincero y no te convenció ¡Salud! ¡Salud! ¡Consecita cristal! ¡Todos los que están afuera! Si tengo un resuelo desilusionada Así me dejas Compañeros míos El tiempo ya se encargará De juzgarte sin Marcha de infiel Que se marche Y que no vuelve Que no vuelve Y que se la fieste ¡Maristo! Esa es mi tierra querida La pañaje ¡Maristo! Para el Regno Valley ¡Envega yo! ¡Ajá! Y la gente más al derecha Una mano más arriba La gente más al derecha Una mano para arriba Grupo más al derecha Una mano para arriba Grupo más al derecha Una mano para arriba Grupo Grupo